El Gobierno de México fijará con claridad su postura sobre un presunto envío de tropas de Estados Unidos a la frontera común, una vez que ese país esclarezca esas acciones, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. El Gobierno de Estados Unidos notificó al de México la decisión de desplegar a su Guardia Nacional en la frontera común, cuyos elementos no portarán armas ni realizarán acciones de control migratorio o aduanero, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Gobierno federal no claudicará en su responsabilidad de garantizar la seguridad pública y está dispuesto a dar las mayores medidas de protección a los candidatos que lo soliciten en este proceso electoral sin intervenir en las campañas. La compañía biomédica israelí IceCure Medical, a través de una técnica que congela los tejidos enfermos, centra sus esfuerzos en combatir el cáncer en riñón, hígado, hueso y próstata, de la misma forma que ya lo hizo en mama y pulmón. El Barcelona de España se enfila hacia las semifinales de la Champions League tras vencer 4-1 al Roma de Italia en la cancha del Camp Nou en el partido de ida de los cuartos de final del torneo. La agrupación mexicana de Rock Pop Mana recibirá un reconocimiento especial por su exitosa trayectoria en la próxima entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2018. A los 11 años Horacio Franco le expresó a su madre el anhelo por aprender a tocar la flauta, pero enojada le respondió que nadie vivía de la música, que primero debía estudiar una carrera decente y no algo para hippies. Notimex, comunicación global.